logré prender el vehículo hacía tiempo que no se prendía como pueden ver la revolución está prendido no está acelerando ahora mismo no sé por qué estaba acelerando casi ahora tiene que tener algún sensor malo pero este ahora mismo fíjense en la bombilla del airbag que está indicando que hay problemas con los airbags y esto es indicativo de que contrario a lo que dice motorambar y triangle dealers que me hicieron un cambio de de recall de seguridad de bolsas de aire y en los historiales de motorambar aparece que le cambiaron el sprint del guía se supone que esa bombilla no esté prendiendo eso es lo primero lo segundo se supone que yo tenga bocina a la vez que ellos intercambian la pieza que ellos dicen se supone que arreglen el problema completo y no esté parpadeando esa bocina la evidencia es esta esta la evidencia señores la numeración que está aquí adentro el otro airbag aquí arriba me imagino que habrá que desarmar todo eso para verificar verdad las fechas y las numeraciones y comprobarles que en efecto ellos no hicieron ningún trabajo sin embargo facturaron por un trabajo y por unas piezas que no instalaron que yo no sé dónde están y pues me imagino que alguien tuvo que haber firmado por mí porque yo no firmé como que me entregaran el carro ese día yo fui estuve menos de media hora me dijeron que tenía que esperar por las piezas yo estuve todo el tiempo al lado de mi carro en ningún momento nadie dio el carro ni lo metió al taller ni nada eso fue el 12 de septiembre sin embargo aparece que ellos me entregaron el carro el 14 de septiembre según la factura ya para que vayan viendo que aquí hay pues ya ya esto no pasa por ningún error como ellos aparentemente quieren hacer verlo o decir que yo soy el culpable pero no aquí está la evidencia la evidencia de que ellos violaron leyes que hoy mi carro en la NHTSA aparece como que es un carro que está safety que es un carro que está fuera de campaña y se le cambiaron las piezas que había que cambiarse de seguridad alguien introdujo esa información a esa agencia donde supuestamente ellos cambiaron y ya arreglaron mi carro y ya mi carro es seguro negativo el último artículo de la revista fobres en eeuu 27 muertes certificadas provocadas por estos mismos airbags este carro 2010 hay cientos de miles de carros que trajeron estos airbags señores tienen que tener mucho cuidado esta es mi experiencia en particular cada cual tiene que verdad abrir los ojos y estar pendiente a lo que le vayan a hacer a su vehículo en los distintos concesionarios este los dejo con esas para que vean cuál es mi situación actualmente llevo nueve meses bregando con esta situación ya cuando el carro se el caso se ha ido desarrollando pues entonces ellos han hecho los intentos de ofrecerme grubos para llevarme mi carro a un taller de ellos pero todo ha sido fuera del proceso del caso de DACO ahora mismo o sea en otras palabras fuera de DACO y yo pues honestamente les tuve que decir que no el carro había que esperar por cada paso que DACO fuera a hacer eh porque yo no voy a poner mi credibilidad en riesgo ¿verdad? a la vez que ellos saquen este vehículo de aquí pudieran estar alterando la evidencia lo cual yo no me voy a arriesgar a que hagan porque yo no confío en ellos nueve meses hicieron caso me hizo nueve meses nunca recibí una llamada como si yo no existiera hay tres reportes en Motorambar tres reportes de lo que estaba sucediendo en Motorambar hay un reporte en Nissan Norteamérica que tiene número de casos y ellos todo el tiempo hicieron caso omiso y me ignoraron y yo mi carro lo estacioné y lo di por perdido además de que todos los días lo tengo que ver allí y acordarme de esos tragos amargos que no 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 es nada fácil para 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 cualquiera para cualquiera porque estas cosas estos carritos y las cosas que uno consigue las conseguimos con sacrificio gente este nada esto es eh mi experiencia lo que me está pasando cuídense mucho vamos a ver por perdido perdido todo bueno SP